Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, ya sabemos la fecha de revelación de la temporada nueva De la temporada número 1 del año 9 Y además de la fecha de revelación del año 9 al completo ¿Vale? Para todos aquellos que no sepan que es esto ¿Esto significa que va a venir la temporada ese día? No, ¿vale? Como ya sabéis, bueno, por cierto, estamos en directo en Twitch ¿Vale? Haciendo, pues eso, el tema drops El tema directo desde el día 10 Es decir, ya vamos a ir todo el santo día ¿Vale? Llevamos una semana en directo, ¿vale? Sin cortar, 7 días lleva el PC aguantando como un titán ¡Ey! No se quejan absoluto, ¿vale? Así que ya sabéis, seguidme en Twitch Porque además estamos dando drops, ¿vale? Los drops son recompensas simplemente por verme en directo Mi señor Estefan, seguidme también en Twitter Porque digo absolutamente todo Lo he dicho, gente, retomando el tema Hace unos días comentaron justamente Aquí lo tenemos La fecha de revelación de la temporada Número 1 del año 9 y del año 9 al completo Como iba diciendo, esto no significa que vayan a meter La temporada ese día, ¿vale? Que el proyecto será el día 24 a las 6 y media de la tarde Y el día 25 a las 7 pm Vamos a ver horario C, a ver si estoy bien como tal Horario C, vale 12 y 12 es exactamente esa hora, ¿vale? 6 y media de la tarde, hora española El día 24 Esta va a ser la primera temporada del año 9 Ahora explico todo esto Y el día 25 será a las 7 de la tarde, hora española La revelación del año 9 Os pongo por aquí justamente esto, ¿vale? Esto es el del año pasado Es el panel del año 8 Que vamos a ver el día 24 El día 24 vamos a ver lo que van a meter en la temporada Número 1, ¿vale? El día 24 solo vamos a ver lo que se viene En la temporada número 1 del año 9 ¿Vale? Como ya sabéis Suele decir de qué nacionalidad es el operador Si vamos a tener algún evento Si vamos a tener Battle Pass Van a meter, por ejemplo Si van a meter algún tipo de cambio de equilibrio Si van a meter algún tipo de cualquier cosa ¿Vale? Eso para el día 24 Y ya el día 25 nos presentan todo al completo ¿Vale? Para que quede muy claro El día 25 van a presentar todo Es decir, van a decir lo que viene a la temporada número 1 Lo que viene a la temporada número 2 Número 3 Número 4 ¿Vale? Como ya sabéis El año pasado nos pusieron justamente este panel Aunque, como ya sabéis Y justo pone Vamos a dar un poquito aquí abajo Si le damos un poquito aquí abajo Dice Tom Clancy's y Remusysit Es un juego en constante evolución Y las fechas previstas están sujetas a cambio ¿Qué significa todo esto? Que efectivamente Que aquí ponga que, por ejemplo Las partidas rápidas venían aquí No significa que viniese en esta temporada ¿Vale? O según esto La beta de los escudos Venía en la temporada número 4 Pero no es así ¿Vale? Ya sabéis que la beta de los escudos Vendrá en la nueva temporada Se supone Ellos dijeron el año 9 ¿Vale? Al igual que dijeron también Con el tema del Marketplace El tema de la tienda ¿Vale? Que también dijeron que Vendría para el año 9 Aunque no dijeron cuando ¿Vale? Dicho esto Battle Pass ¿Vale? Grande compañero Gracias por The One Gracias por la raíz Lo he hecho Estén en este en directo Porque no corto Llevo ya 7 días en directo ¿Vale? Y lo he dicho Que este es un ejemplo Del año 7 Que hubo como tal ¿Vale? Que es un Gear Pass Al tengas un Gear Pass Es algo O es un Como si fuera un Battle Pass Pero en lugar de incluirte Solamente un Battle Pass Pues te incluye Todos los Battle Pass Del año ¿Vale? Además te da algún tipo De skin exclusiva Te da algún tipo De algo extra ¿Vale? Alguna bonificación extra Porque al final Pagas un poco más Pero a lo largo Te sale muy rentable ¿Vale? Me imagino Que Personalmente Que saldrá el día 23 Esto O el día 23 O el 24 Para poder comprarse ¿Vale? Y que se tendrá Pues no lo sé Igual se tendrá Estar activo durante Un mes O cosas así El año pasado fue así ¿Vale? Y los anteriores creo que fue así Lo pusieron a la venta Y al mes De ponerse a la venta Creo que se quitó ¿Vale? Luego ya no se puede comprar Todo eso Así que tendremos que esperar Justamente pues a todo esto Tenemos que esperar A que digan todo Igualmente ya sabéis Que el día 24 y 25 Son las fechas de los paneles Donde veremos todo lo nuevo ¿Vale? Me imagino Personalmente Es que a ver Hay cosillas filtradas Pero como estoy en un directo patrocinado No voy a decir absolutamente nada Ya que he patrocinado y tal Por Ubisoft El directo estoy haciendo Y no puedo decir nada Pero me imagino Que me tiran Información de la tienda Me tiran información Del tema de los escudos Y me imagino que O espero Que digan algo Con respecto al tema De los hackers Porque si Han dicho Con temas hackers Que van a modificar Y tal No sé qué Mucho drama Pero personalmente Sigue habiendo los mismos hackers Que siempre Y espero Enormemente Que sea una temporada guapa Tanto la temporada Como el año ¿Vale? Ya que en este caso Al vivir de esto Al vivir de Remus y Sitch Según como vaya Remus y Sitch Pues irá mi año ¿Vale? Y espero que sea algo bastante guapo Así que estaremos allí en directo Tanto el 24, 25, 25, 23 De hecho todos los días ¿Vale? Exceptuando del 19 Al 21 Que me los tomaría de descanso Ya que como he dicho Llevo desde el día 10 Sin parar Haciendo 12 horas diarias Cuando no estoy yo Está otro grupo El cual hace las horas De la noche Todo esto ¿Vale? Mi gente Sin más Nos vemos por aquí en directo ¿Vale? ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo